¡Aplausos! A mí no me parece que está abrochado. ¿Pero qué le pasa a usted? ¡Mire! Sí, sí, sí. Oye, si sigue mirando a Samuel, vas a tener una tragedia conmigo. ¡Ella es una atrevida! Óigame, joven. Usted debería de hacer lo que su madre dice, porque las madres siempre saben lo que le conviene a los hijos. ¡Qué madre! Oiga, yo no soy la madre, yo soy la esposa. ¡Él es mi esposo! ¡Ah, sí! Lo que estábamos hablando es que hacen una pareja preciosa. Pero preciosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Una pareja. Dile, dile, pregúntase. Pues claro. Hacen una pareja muy bonita. ¡Ay, gracias! Él es muy guapo, pero ella... Pero ella, pues, es más guapa. Guapísima. Y su marido, pues, está muy bueno. ¿Cómo dice? Que es muy hermoso, que digo que es guapo. Gracias, gracias. ¿Quién me manda a mí? Pues... ¿Por qué nos metimos a Zafata, hija? Ay, yo soñaba siempre con Zafata, sí. Yo soñaba con los viajes, conocer gente... Pilotos. Pilotos. María. Pilotos. ¿Viste qué bueno está el copiloto? Sí, pero el piloto está, mi vida. Ese hombre es capaz de hacer volar a uno, pero en tierra. Ay, hombre. ¿Viste la mirada de turbo que me dio cuando entramos en el avión? Sí, pero a mí, él me chequeó desde las alas hasta el fuselaje. No, de increíble. Pues, hombre. Ese movimiento tan descarado. Pues no, que es el avión. ¿Cuál es el avión? No, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Mientras estemos riendo es que no pasa nada. Sí. Estos aviones son muy seguros. Sí. Solo se han caído 6.000. ¿6.000? Sí, pero en 60 años. Es que no me ha dejado terminar. Ala. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, mi vida. Te dije, no pasa nada. Su hijo, pues él. ¿Qué dijo? Bueno, que su hijo está esperando los encantados de la vida. No, nosotros no tenemos hijos. Pero, ay, los estamos buscando siempre. ¿Verdad, mi amor? Lo mejor algún día, porque ustedes son muy cómodos. Sí, gracias. Qué hipócrita te has dado. Estoy salvándote el pastel. ¿Cómo dijo? El pastel. Ay, yo me comería un pedacito de pastel. Ella le va a buscar un pedazo. Ah. ¿Y por qué yo? No pasa nada. Que no sigas metiendo la pata. Mi amor, ¿no tienes algo? No, es que no tengo ganas. Oye, hazle caso a tu mami. ¿Otra vez con la matraca? Que no es mío, que es mi marido. Pues sabemos, sabemos que esto es la esposa y el marido. Pues muchas veces los maridos y mujeres se dicen, pues, el papi, mami. Sí, sí, yo le digo papi. Sí, ¿verdad, papi? ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Ha abrochado todo el mundo? ¿Ha abrochado todo el mundo? ¿Ha abrochado todo el mundo? No os preocupéis, el mal tiempo acaba de pasar. Eh, señores, en tres horas exactas vamos a llegar a Madrid. Estamos volando a 39.000 pies. Y voy a quitar los cinturones. Pero, si están sentados, por favor, déjenselos puestos para precaución. Así que disfruten el viaje hasta Madrid. ¡Ay, María! La verdad que cuando llegue a Madrid, mira, le voy a meter mano a la pelirroja. Personalmente, a mí me gusta la morena. Es la más ligera. Y con ella, uno gana más fácil. Bueno... Parece que se ha quedado el altoparlante abierto. ¡Pues a nosotros! ¡Un momento! ¡Un momento, niña! ¡No corran! ¡Se van a matar! Él dijo que les va a meter mano, pero en Madrid. ¡Sajuro! ¡Ay, esa yeguita pelirroja! ¡Le voy a jugar todo lo que tengo hasta! ¡Cien mil pesetas le voy a jugar! ¡Uy, bolines! ¡Hemos dejado el altoparlante abierto! ¡Ay, ya han oído todo lo del hipódromo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cierra! ¡Cierra! Caballos. No, no era. Nosotros que pensábamos que era... El que vive de ilusiones muere de desengaños. Pues usted debería estar muerta. ¿Yo? ¿Por qué? Porque está casada con una ilusión, ¿lo ven? ¡Está oyendo, mi amor! ¡Ellas piensan que tú me vas a poner los cuerpos! ¡No, yo soy incapaz de eso! Fíjese que no pasa nada, mire. ¡No, estamos siempre! ¡Estamos siempre! Sí. ¿Cómo fue? Sí, sí, sí. Esto ya tú sabes. Esto ya. ¿Ya? Sí, sí. ¿Por qué no me sigo...? ¡No, dime! ¡Señora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío!